Hola, estamos acá en Villa 213, acompañando a la diputada Carla Saizer, que en el día de ayer se vio impedida de utilizar la palabra en un recinto que debería predicar la democracia. Un acto que atentó contra la posibilidad de expresarse libremente y que, por supuesto, pone en peligro el ejercicio de nuestras instituciones y nos convoca a nosotros a pronunciarnos en contra de eso. Así que, bueno, buenas tardes, Carla. Gracias por invitarnos en esta actividad que han programado ustedes. Porque, digo, a pesar de lo que te ha pasado ayer, hoy estás acá trabajando y creo que ese es el mensaje que la gente necesita en estos momentos. Bueno, contanos qué pasó ayer en la sesión de la legislatura provincial. Hola, buenas tardes, Juli. ¿Cómo estás? Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, la verdad, particularmente me sentí muy tocada porque yo quería poder tener la posibilidad de poder hablar sobre todo respecto a la adhesión a la ley 27.043, que es del autismo, la ley de TEA, que sabemos que yo trabajé como psicopedagoga durante mucho tiempo con esta población y quería expresar mis felicitaciones a toda la familia por la lucha, a las instituciones, a los profesionales que vienen trabajando y también dándole empuje para que esta ley salga, para que la provincia se pueda adherir a esta ley. Y sabemos la importancia que tiene sobre todo para la vida cotidiana de estos chicos para mejorar su calidad de vida y sobre todo las posibilidades de una real y verdadera inclusión a nivel social. La palabra no me fue cedida, no pude hacerlo, nuestro bloque no pudo expresarse. Nosotros pedimos al presidente que al menos una persona por bloque pueda tener la palabra y no nos la cedieron. Esta práctica de atentado contra la posibilidad de poder expresarte, de poder hasta a veces fundamentar proyectos, si bien hay muchos que no llegan a tener su tratamiento por propia negativa de la mayoría en la legislatura, este atentado contra esta posibilidad de que vos te expreses ocurre siempre. Hoy sos vos, quizás mañana le toca a la diputada Agostina Villaggi o le toca a alguno de tus compañeros dentro del recinto. Y creo que es algo con el que debemos terminar, si pensamos en una democracia en todos los sentidos. Creo que es muy importante que la sociedad siga luchando para que nosotros también podamos tener nuestro lugar, para que podamos hacer uso y ejercicio como legisladores de la democracia. Vivimos en democracia y es importante que también podamos ser escuchados. No solamente pasa esto en la legislatura provincial con los diputados, sino que también esto se da a nivel local, en los municipios, en los consejos deliberantes, acá tenemos a los concejales. Se presentan los proyectos, pero al formar parte de la oposición nunca se toman en cuenta. Tal vez son temas importantes, como en este caso también, en el mes de marzo se había presentado esto respecto a la ley de TEA, que lo presentó la diputada Gabriela Neme junto a Adrián Bogado. Y el tema no fue tenido en cuenta, tampoco se llevó a debate dentro del recinto, sino que una vez que el gobernador da la bajada de que una ley tiene que salir, recién es impulsada. Entonces nosotros creemos que nosotros tenemos que seguir peleando, luchando desde nuestro lugar, para que todo esto se termine. Vivimos en democracia y todos tenemos derecho a opinar, a ser escuchados. Y qué más importante que dentro de una legislatura, donde nosotros somos los que estamos para presentar los proyectos, ver las necesidades de toda la población. Entonces, ¿por qué no vamos a tener derecho también de ser escuchados y que sean tenidos en cuenta nuestros proyectos también? Tenemos que darle funcionalidad a la legislatura, tanto de la oposición en este lado como estamos nosotros, y también el oficialismo, porque tampoco vemos que ellos pueden presentar sus proyectos y que esos proyectos sean tratados dentro del recinto, sino que es el gobernador el que tiene que dar la bajada de los proyectos y recién estos son tratados en la Cámara. Mirá vos. O sea, que ellos cumplen una orden que es el mandato de Gilding Franny, ni siquiera la gente, ¿no? Increíble.